Unos hablan y otros cantan, cada uno hace lo mejor que puede hacer. En una noche como esta no podían faltar dos artistas de la talla de Paco Cepero a la guitarra y Chiquetete al cante. Bueno, Lola, yo pienso que ya te han dicho todo lo que tú eres y lo que yo creo que te... No sé, mucho más, creo que tú te mereces mucho más, pero yo ya creo que sería, no sé, decir cosas que han dicho otros. Y solamente yo después de cinco años sin cantar flamenco y Paco y yo no te vamos a decir nada, sino te lo vamos a decir él tocando con su corazón y yo con todo el mío cantándote. Que Dios te dé toda la salud del mundo. Guapa. Solo quiero amar y ver la luz del día al umbral. Solo quiero amar y ver la luz del día al umbral. Yo solo quiero amar y ver la luz del día al umbral. A sola con el silencio me vuelan los pensamientos. Porque te sigo queriendo. Porque te sigo queriendo y necesito tu aliento. Solo quiero amar y ver la luz del día al umbral. Solo quiero amar y ver la luz del día al umbral. Solo quiero amar y ver la luz del día al umbral. Hasta la luz del día al umbral. Hasta la luz del día al umbral. ¡ equals Isna! La Virgen de los Remedios 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 La Virgen de los Remedios